¿Qué pasa, troncos? Hacía un montón que no estábamos, ¿eh? Perdonadme esta pausa, pero ya sabéis, ¿a que no adivináis dónde estamos hoy? Pues os lo explico en un momentito, que a mí no me cuesta trabajo. ¡A lo que! Antes de seguir con el pedazo de migue de hoy, Darío, tron, estás pegándote un viciaco del coponaco, ¿eh? Ya la tienes en casa, ¿eh? Cuídala, tío, como si fuese tuya. Y encima especial, porque dice que se le hiciese aquí un hueco para el frigorífico. Es que eres la hostia, gacho. ¡Hola! Vaya Rafa, ¿eh? Sacando espacio al cocktail de Japón, ¿eh? Y esto nuevo, ¿qué es? Con videoclips y cosas, 350 pavos, ya le he preguntado. ¡Jolín, trons! Falta dos meses y revolucionas todo Marcianitos 80, ¿pero qué pasa aquí? ¡Muéstrame cosas, tron! Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una YouTube chiquitita para tu casa, para que pongas vídeos musicales, tengas Bluetooth, pongas tu lista de reproducción de YouTube, de Spotify, con el móvil puedes controlarla... Bueno, muchas cositas. ¡Musicota de la guapa que no vamos a poner aquí, que nos joden en el copyright! Eso es. El vinilo lo puedes elegir, lo que quieras, lo puedes hacer de la Ruta 66, o lo mejor de todo, dejándolo en la cara de Jandro aquí, que le vea muy guapa. Sí. Os lo agradecerán vuestras mujeres. O así, igual es así. ¿Qué ha pasado, Rafa? ¿Las dos de comer? ¿Era esta o qué? ¡Ha crecido! ¡Es karaoke! ¡Muélo! Rafa, vídeo soli. Esto me suele haberlo visto en la tele, tronch. Sí, señor. Estas dos máquinas han estado en Televisión Española, la serie Cuéntame ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? La serie legendaria que lleva... no sé cuántos años. ¿Tienes puertas temporadas? No. No la ves. Así me gusta. Yo sí la veo. Y nada, la famosa serie de los Alcántara. Y han sido estas dos máquinas más que hemos tenido allí en Televisión. Esta temporada, con estas dos, con las placas de la época, ha estado el juego Rastan y el Double Dragon, que era el del año 87. Según va pasando la temporada, van avanzando los años y vamos poniendo juegos correspondientes a la época, porque si ponemos un juego futurista, tenemos un regreso al futuro y la serie no valdría para nada. Así que me estás diciendo que, cuéntame, ¿distribuyes tú las recreativas para allá, tronch? Sí, señor. Ahí queda eso. Eso es. Oye, Rafa, esto me tiene un poco pillado. ¿Esto qué es? ¿Una evolución del abarto o cómo va eso? Esto es un abarto en modo gigante, ¿no? No, no es un abarto. Es una recreativa con un monitor plano de los de ahora y tenemos lo que son los juegos arcade por un lado y con el mando vas cambiando. Igual que si fuera en casa, vas poniendo HDMI 1, HDMI 2, vas poniendo la Keyboard 1, la Play 4 y nada, tienes un combo todo en uno que si tienes espacio es una cosa. Tú lo has dicho, tronco. Llévalo para mi salón, que vas a pinball. Oye, tron, creo que en el canal tenemos que hacernos un especial de pinball. Sí, me he enterado de que te están preguntando mucho sobre el tema de los pinballs. Y nada, pues aquí tengo para explicar todo lo que quieras. ¿Qué quieres saber de los pinballs? ¿Qué quieres saber? Vamos a ver, explícame, ¿cuáles son los mejores pinballs, tronco? Los mejores pinballs, todo esto va en gusto, ¿no? Pero vamos, la fama se la lleva William William Valley, ¿vale? Que son los pinballs más populares, que es como el Indiana Jones, la familia Adam, el Quilanzón, ¿vale? Es de la marca Williams, que todos conocéis como juegos como el Mortal Kombat y Midway Williams, es más o menos lo mismo, unas marcas se compraban a las otras. Y bueno, de España somos los segundos fabricantes, éramos los segundos fabricantes más importantes de todo el mundo. Primero eran los Yankees y luego los españoles. Gracias a empresas como Paper, como Recreativo Franco, como Famaresa, y bueno, pues tenemos bastante fama en los pinballs españoles. Actualmente está lo que son los Stern, que compró William Valley, que eran los que quedaban. Stern sigue fabricando, que ahora habéis visto los pinballs nuevos como el The Walking Dead, Cazofantasmas, todos esos pinballs que están haciendo ahora, pero no tienen el valor que tenían los William Valley, porque estaban mejores hechos, porque los tableros eran de serigrafías, ahora le ponen un vinilo. Y la bola los jode. Eso es. Ahora le meten mucho LED, le meten pantalla, la jugabilidad mola mucho, la verdad que los pinballs molan mucho, son carísimos, te valen 8 o 10.000 euros, 12.000, dependiendo. ¿Y cuánto vale este? Este por ejemplo lo hemos vendido en 650 euros a un cliente nuestro, de estos tenemos 5, y bueno, pues... Tiene rima. Este pinball lo bueno que tiene, que os acordáis que la gente jugaba, nos empujaba, pilaba la falta, tiene lo del movimiento, que no sé si se capta aquí con la cámara, que aquí mueves el tablero, entonces cuando la bola viene por aquí lo mueves para acá, para un lado, y la libra de que se vaya al tragamolas. Los pinballs españoles, ¿por qué tienen tanta fama? Pues, ¿por qué eran tan buenos? Porque empresas como Recreativo Franco empezaron haciendo pinballs con los petacos muy separados, y entonces eran un tragamolas que eso era, le llamaban tragaperras. En Estados Unidos, en Chicago, en los años, no te sé decir el dato, ya que lo busqué en Google aquí, que es el colega, pues eran un poco tragaperras, ¿no? Pues la gente echaba y lo escribieron, lo escribieron porque era especie de tragaperras. Pues ya que nos ponemos a buscar datos, vamos a ver curiosidades. Fijaros en esto, no solamente que a vista de la cantidad del dinero que se dejaba en los jóvenes y demás, fumando malboros, estos malotes, sino que es que además atrajo la atención de la mafia. Por esa razón, el Tribunal Supremo los tuvo prohibidos hasta los años 70. Por eso se puso las movidas en el medio, así. El clavo ese, el clavo que te evitaba la... Con una gomita, que nosotros de pequeño lo hacíamos con las pinzas y las gomas elásticas de los cartones de huevo y lo poníamos en el clavito para librar el... ¿Quién no se ha hecho un pinball en casa? Bueno, bueno, ha venido una imitación ahí de un pivo en un intento de pinball. Bueno, pues el Franco cogió y después de los pinball, sacaron las tragaperras de moneda, bueno, sacó algún vídeo que otro, alguna máquina electromecánica también de estatal de disparo, alguna galería de disparos, y ya directamente se pasó a las tragaperras y dejó el tema de recreativos desgraciadamente para nuestro uso y disfrute, lo dejó muerto, ¿no? Joder. Entonces claro, tú echabas cinco pavos en la máquina de los pajaritos, hacía pipipipipi, pico pavo, pa, pa, pa y para ellos era más rentable, ¿no? Los chavales que de aquella época queríamos jugar y nos corrobaron. Entonces, ya tiramos más a las máquinas de vídeo. Y no nos queda otra nada más que ponerle una tarjetaza a nuestro colega Kuklis porque sí que es un friki de los Pinball. ¡Aprende con Kuklis! Bueno Jandro, pues esto no lo conoces tú. Es un Pinball virtual que estamos trabajando hace mucho tiempo y es un poquito especial porque va en 3D. Es un Pinball virtual 3D, muchos clientes me están preguntando. Hemos hecho Pinball virtuales a algún cliente que otro. Y esto va a ser un poquito especial, lleva muchísimo trabajo porque va en tres dimensiones y bueno, seguiremos informando. Joder, tronco, lo que cambia Marcianitos en dos meses que no vengo. Que nos tienes abandonado, macho. Te tiran de las orejas luego. Ya. Un suscriptor es normal, normal. No nos quieres. Una de las cosas que no pueden faltar cuando visitas Marcianitos es ver cómo fabrican ellos mismos esos pedazo de vinilos que te colocan. Flipante. ¡Diseñador! ¡Sergio! ¿Dónde te has metido, tronch? Aquí, Jandro. Venga tú. Quédate ahí que voy para allá. Oye. ¿Pero qué estáis haciendo, tronch? Estamos diseñando una máquina de NeoGeo que le estamos haciendo a un cliente y pon la otra imagen. Ahí. Y nada, por los que les gusta King of Fighters, esto es... Sí, ¿me ves? He visto un fallo en la otra imagen, Rafa, mira. ¿Sí? Mira, aquí hay un fallo. Yo creo que... Ahí. ¡Ay! Sí, sí, creo que hay un fallo ahí que hay que... Tiene airbag en el monitor. Sí, a ver, Rafa. ¡Vaya, vaya! Sí, ahí, ahí. Ahí está el fallo, Rafa. Ahí está el fallo, sí. Por favor, por favor, corríjelo, corríjelo. Rafa, ¿y esta pantalla aquí? Esta tele. ¿Qué hace esta tele vieja aquí en esta máquina? ¿Qué te voy a decir? Pues es una máquina que le vamos a hacer a David. Es un cliente amigo nuestro, que le conocemos de muchas ferias, de Parlabay, de Retromadrid, y nada, que lo que quiere es una Bartos, pero con resoluciones nativas. Es decir, todos los juegos del MAME, como conocéis, el MAME te indica la resolución que da cada placa. Las placas jamás dan una resolución de 480 x 320 entrelazado. Pues esa es la resolución que le va a dar el monitor. El monitor iría tal que así y va a ir con resoluciones nativas y se ve idénticamente a la misma resolución que daba la placa, en que la sensación de juego es una máquina para publicistas, ¿no? O sea, el auténtico retro, retro, sin filtros, hlaces de esos, ni nada. Nada, ni pixelaco, ni nada. Se va a ver justo con sus escales nice ahí, son rayitas, como veíamos los juegos cuando éramos pequeños y íbamos a los relativos, así se va a ver. Así que estas teles son una reliquia, no las tiréis porque se pueden aprovechar para hacer estas cosas. ¡Pero que os caeis, truco, que os caeis! Oye, que me perdonéis estos dos meses, que no me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer. Dame mi voto. ¿Oigo? Eh... Que, que, que... Que los problemas para ti, para ti, que a nosotros nos cuesta trabajo. A mi cara, que no vamos a echarle una cancionaza. Toma gata. Venga, vamos allá. ¡Ah, yeah! ¡Carno, party! ¡Let's go party! ¡Uh! ¡Alonito! Muchísimas gracias, marcianitos80, por tratarme siempre tan bien. Volvemos pronto, lo prometemos. No quisiera despedir este vídeo sin deciros que el día 15 de junio en Carabanchel, en la Casa de la Juventud, tenemos una nueva cita con Retro Sport. Este torneo de juegos retro súper rápido en el que vamos a dar nuevamente, Morán y yo, premios y en el que estáis todos invitados. Os esperamos en la Casa de la Juventud de Carabanchel, en Madrid, el día 15 de junio. Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja, suscríbete, Tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana. Suscríbete, Tron, que me hace ilusión. ¡Jandro!